condiciones de precipitación y a nivel internacional podemos platicar ya de esos remanentes de lo que fue Fred actualmente cerca del Golfo de México avanzando hacia la Florida y se espera toque tierra en las próximas 48 horas como una tormenta tropical, estaremos siguiendo por supuesto toda esa información. Por lo pronto para Ciudad de México durante esta tarde alcanzamos la temperatura máxima de 24 grados centígrados, cielo medio nublado, chubasco, tormenta ocasional, sobre todo cerca de la tarde o noche, las probabilidades son altas de un 40% y prevalece esta probabilidad de precipitación e incluso incrementa para la próxima semana hablando de lunes, martes con cielo medio nublado a mayormente nublado, temperaturas mínimas de 13 a 14, máximas que oscilan cerca de los 23 a 24 grados centígrados, condiciones en Monterrey una temperatura calurosa de 36 centígrados con un cielo parcialmente soleado. Este reporte meteorológico que siga pasando una excelente mañana. Buenos días, gracias por continuar con nosotros en más información de Milenio Noticias. Vamos a platicar del reporte meteorológico, esta nubosidad asociada a una vaguada en la altura que se genera a lo largo de la Sierra Madre Occidental que precisamente son los puntos donde se genera la mayor inestabilidad, la probabilidad de precipitación para las próximas 48 horas, pero no nada más ahí, sino también en algunas zonas del oriente hacia el sur e incluso las montañas que se genera en las próximas 48 horas. Hablamos ahora de los remanentes de Fred que se encuentran internados prácticamente en el Golfo de México, pero avanzan con una trayectoria hacia la Florida y se espera que en las próximas 48 horas toque tierra como una tormenta tropical. Estaremos siguiendo muy de cerca esta información, pero pronto hablaremos también de las condiciones actuales para Ciudad de México, donde la temperatura máxima alcanza 24 grados centígrados, cielo medio nublado, chubasco, tormenta cerca de la tarde o noche, condiciones que prevalecen para los próximos días e incluso incrementa la probabilidad de precipitación. Pero vamos a ver otra cara de la moneda, como es Monterrey, donde la máxima durante esta tarde alcanza 36 centígrados, cielo parcialmente soleado y las temperaturas continúan siendo calurosas para los próximos días 37 hasta 38 en los valores máximos. Guadalajara una temperatura máxima de 27, medio nublado, probabilidad de chubasco, tormenta ocasional en un 30%. Este reporte meteorológico que siga pasando un excelente domingo.